¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes. Un avión que compartía dos candidatos, o sea, presidentes, en este caso a presidenta, que van a estar también compartiendo el debate del día de mañana. Miriam, antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo fue viajar el mismo avión que Javier Milley? No, para mí no fue nada, pero te digo que la gente que venía en el avión, un poco como que estabas haciendo la cola, viste, y veías a los candidatos ahí, fue, causó un cierto revuelo en Aeroparque y no niego alguna canción que desde ambos lugares... ¿Un canto de un lado, una respuesta del otro? Sí, sí, porque, viste, aparece Villarruel y toda esa gente, y la verdad que ha generado mucha bronca lo que dijo ella, lo que dijo su asesor o futuro secretario, ministro de Educación. La verdad es que vienen diciendo cosas que causan mucho rechazo, así que es lógico que muchos reaccionen. ¿En algún momento se cruzaron medio cerca o no? Eso no lleva a pasar. No, creo que no. Bueno, sí, tal vez sí. No, no, lo importante es que mañana tenemos que confrontar ideas. Vos sabés que hay candidatos que tienen un gobierno, o provincial o nacional, otros candidatos tienen horas y horas de televisión de manera escandalosa, porque tienen grandes amigos ahí, en el poder, en el poder mediático, y otros y otras las remamos desde abajo. Así que el debate de mañana nos pone por un ratito en un pie de igualdad para poder contrastar ideas, para poder hablar de lo que está pasando en nuestro país y de qué proponemos. Así que yo lo espero con mucha expectativa, como cada debate. Me gustaría, por supuesto, que se hubiese incorporado los derechos de las mujeres como tema. Me hubiese gustado que haya minutos libres de confrontación, donde podamos contestar, replicar, contestar, porque creo que eso ayuda muchísimo a la decisión del voto, ¿no? Así que eso no está, pero los espacios que hay trataremos de expresar lo mejor posible nuestras ideas. No quiero que reveles tu estrategia, pero qué importancia le vas a dar en tus momentos a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. No, el Fondo Monetario Internacional, mirá, es al revés, ¿sabés, Lautaro? Antes la izquierda, digo, hasta el 2021, elección 2021, la izquierda era la que hablaba del fondo, lo que venía con el fondo, que el fondo pedía más inflación, más devaluaciones, y era un tema prácticamente nuestro. Hoy es inevitable para cualquier candidato, candidate que quiera hablar mínimamente de la realidad, tiene que hablar del Fondo Monetario, porque la bota del FMI definitivamente está sobre la cabeza de nuestro país, lo trajo Macri, este gobierno convalidó ese acuerdo en el Congreso Nacional y llegó para quedarse. Entonces, hoy creo que al revés de lo que pasó en la elección anterior, es un tema que todos hablan del fondo, ahora todos se despegan, no, nadie tiene que ver, Macri no lo trajo, Bullrich no dice, lo trajimos nosotros, Massa dice, el acuerdo es de Guzmán, todos patean la pelota afuera, pero precisamente la izquierda es la que puede hablar con eso, manteniendo una coherencia de lo que dijimos siempre. Miriam, ¿cómo siguen tus días? Ahora ya te dejo con los chicos en el piso, ¿cómo siguen tus días acá en Santiago hasta mañana el debate? Bueno, hoy tenemos que ir a ver el lugar donde va a ser el debate, eso me parece que es importante, conocer cómo es, en qué lugar tenemos que estar, cómo está organizado, porque esto lo tienen que saber todas las personas que van a mirar el debate, que son muchas según lo que escuché por estas horas, me paran todo el tiempo diciendo que hay mucha expectativa con el debate, que el debate tiene tiempos muy cortos, pautados, entonces, bueno, es bueno ver el lugar y que poder conocer eso, eso lo vamos a hacer hoy a la tarde, y mañana preparando los argumentos para el debate, creo que mañana es un día para pensar bien fino qué se va a plantear en cada segmento, en economía, educación y derechos humanos que ustedes saben que les interesa particularmente. Chicos, la escuché a Miriam Breván. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Hola Miriam, un gusto de verte y de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, cuando vos... Voy a intentar, a ver si podemos ensayar una especie de análisis sociológico de la cuestión. Cuando vos ves algunas posturas tan radicalizadas como las que tiene mi ley respecto a algunas cuestiones, como se ha visto incluso lo que vos mencionabas en el Ministro de Educación y demás, están al extremo. Y ves algunas también posturas que le achacan a la izquierda, que son como muy de extremo, ¿no? Y que no son tan de centro. ¿Esto marca la temperatura o el termómetro de una sociedad que pareciera que va como un péndulo de un lado para el otro? No, mirá, me parece que lo que hay en la Argentina es una decadencia muy grande, a la cual nos han traído quienes vienen gobernando en estos últimos años, se amplió la desigualdad, la clase trabajadora perdió casi 8 puntos en la participación del ingreso nacional, es decir, una situación muy crítica. Y bueno, aparecen este tipo de personajes que prometen soluciones fáciles, que no quieren decir que después las puedan aplicar, llegado el caso, o que puedan llevar adelante todo su programa económico. En contraste, la izquierda, claro que tiene un contraste muy importante, porque nosotros no solo enfrentamos sus ideas, sino que decimos que la manera de combatir eso es enfrentar el ajuste actual, que vos no podés convalidar el ajuste actual, no podés convalidar el lugar hacia donde nos lleva el FMI y creer que de ese modo vas a enfrentar a la derecha. Así que el desafío que tenemos nosotros, que tenemos nosotras, en mi caso, como candidata a presidenta, junto con Nicolás del Caño, es muy importante, por lo menos así lo pienso yo en mi cabeza para el debate del día de mañana, para el que viene a la facultad de Derecho. Es decir, acá hay que plantarse en serio a enfrentar esa situación que ha llevado que no llegues a fin de mes, que no puedas pagar el alquiler. No te digo ya comprarte una casa que parece algo inalcanzable, o es inalcanzable, pero ya no se puede pagar un alquiler. Una inflación del 12 y pico, festejan si bajan un centésimo, qué sé yo. Acá hay una discusión muy profunda para hacer cómo se sale de esto, que yo no creo que sea repitiendo lo mismo de siempre. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bien en contexto de lo que venías diciendo, muchas propuestas, pero bueno, de ahí a que se puedan llegar a implementar y hay un gran, gran paso. Cambiando un poco de nuevo, volviendo al debate mismo, con la experiencia que ya has tenido en debates pasados con Miley, hubo enfrentamientos de alto voltaje, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te preparás en ese caso de que se llegue a confrontar de esta manera mañana? Y a mí me hubiese gustado que haya un enfrentamiento directo, un contraste de ideas directo. La verdad es que lo pautaron bastante para que sean en orden, dos minutos, que no se pueda responder. Vamos a tener que discutir a ver qué debates queremos, porque yo lo que veo en la mayoría de la población es que quiere ver discutir las ideas libremente. Libremente, que podamos discutir todo, que podamos discutir todo. Creo que eso es lo que hace falta. Nosotros nos conocen, saben cómo intervenimos en el Congreso Nacional, participamos de todos los debates en todas las oportunidades y con nuestros principios, con nuestros valores, podemos dar cuenta de lo que dijimos hace dos años y lo que estamos diciendo ahora. Si vos ves ese debate del año 2021, vas a ver que ya anunciamos la reacción patriarcal que significa Miley, porque a las mujeres nos perjudica especialmente. Y por qué si se seguía el camino del Fondo Monetario y del ajuste que elige seguir este gobierno, primero con Guzmán, luego con Sergio Massa, no se iba a parar a la derecha, sino que la derecha iba a crecer. Y lamentablemente fue lo que ocurrió. Entonces, las conclusiones que hay que sacar son muchas. Ahora, Miriam, yo pregunto, ¿no? Después de tantos años que te conozco, no es una chicana, sino es una pregunta y con onda. La izquierda, en realidad, en algún momento, va a ser una autocrítica, porque cuando yo te escucho a vos, vos me parecés una mujer muy racional, me parecés una persona que tiene las ideas como muy claras, y a veces eso no se traduce, y eso por eso también se ve en la cantidad de votos que saca la izquierda, con posturas un tanto radicalizadas que adopta la izquierda y que evidentemente a la gente no le terminan de caer. Digo, ¿cómo se puede hacer para conjugar esta mujer racional que vemos con las ideas tan claras con un partido que parece un poco más extremo de lo que debería ser? No, mirá, yo creo que es al revés, porque yo obviamente me critico, autocritico, doy vuelta a todo, me conocés, como dijiste, sabés que no soy conformista con nadie, que en cada caso pienso todo muchas veces, si nos equivocamos en esto, no nos equivocamos en lo otro. Pero en este caso me parece que es al revés, lo que se ha montado es un gran mecanismo de engaño para seguir pasando las mismas recetas de siempre y que no haya una discusión profunda. Por eso te decía, fíjate lo que yo dije hace dos años y el problema fue mío o yo fui la que dije que el acuerdo con el fondo era inflacionario. O yo fui la que dije en el 2018 que si traían al FMI nuevamente a la Argentina y este gobierno lo avalaba, iba a crecer exponencialmente la pobreza. Creció de un 27 a un 40. Entonces me parece que es al revés, que hay mucho poder económico, mediático, intereses políticos, para que siempre las cuestiones centrales no se hablen. Y bueno, la izquierda avanzará y retrocederá con las luchas del pueblo, por eso hemos avanzado tanto en Jujuy, por ejemplo, donde viene habiendo un pueblo trabajador, docentes, comunidades originarias que están en la calle permanentemente y eso te lleva a confluir con la izquierda y ese la verdad que es mi orgullo. Ahora, después, por supuesto, puedo cuestionar un montón de cosas, pero me parece que lo que hay que pensar es por qué llegamos hasta acá. Bien, bien. Bueno, Miriam, te dejamos seguir preparándote, ya en las últimas horas para mañana. Me imagino que muchos nervios y expectativa también, así que te agradecemos este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable, gracias.